¿Qué onda amigos? Pues el día de ayer Marca Registrada estuvo presentándose en el Palenque de Culiacán y todo iba bien hasta que Fidel dijo un comentario que era una clara indirecta para Natanel Cano. Fidel dijo, yo no soy como otros artistas que terminan temprano. Tío V, tú sí te rifas en el Palenque de Culiacán. Yo no soy otro artista que termina temprano, así que vamos a salir de la... Por si no sabían, Natanel Cano hace unos días fue criticado por haber terminado su concierto en ese mismo Palenque sin despedirse y mucha gente empezó a subir tiktoks diciendo que estaban decepcionados, de que no se había despedido, ya que había terminado muy pronto el concierto. Por si no sabían, Natanel Cano hace unos días fue criticado por haber terminado su concierto en ese mismo Palenque de Culiacán. Por si no sabían, Natanel Cano hace unos días fue criticado por haber terminado su concierto en ese mismo Palenque de Culiacán. Pero la cosa no termina allí, ya que Fidel a la hora de terminar su concierto se empezó a despedir y volvió a tirar la nata, diciendo que ellos sí se despiden, no como otros. Muchos pensaban que Fidel y Natanel Cano eran amigos, ya que hace mucho tiempo se había dado a conocer que ellos tendrían un dueto juntos, el cual nunca salió. Natanel Cano y marca registrada próximamente. Así que, ¿qué opinan de esto? Ya muchas personas están criticando a Fidel en los comentarios, diciendo que se le cayó un ídolo y también dicen que marca registrada no le llega ni a los talones a Natanel. ¿Qué opinan de esto amigos? Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden darle like y suscribirse para más contenido. ¡Chao!